Crick, 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 yeah, Gaby Music Rasta la muerto y te Ay Si tú fueras charato, yo te fumo, yo te fumo, baby, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes chulo Se la piensa en ese culo y en el momento oportuno, baby, yo te voy a romper Bien duro Tú quieres duro Dame duro Tú quieres duro Dame duro Tú quieres duro Dame duro, papi, dame más duro Ponte duro Dame duro Yo te voy duro Dame duro Yo te voy duro Dame duro, papi, dame más duro Tú encima de mí voy aqueando, yo quitándote la ropa bellaco Te agarro por cuello y te cambio, apretándote la nega del cuatro Tú quieres duro Dame duro Tú quieres duro Dame duro, papi, dame más duro Ponte duro Dame duro Yo te voy duro Yo te voy duro Dándote un feeling, dándote cotarrachilín El culo no te cabe en el bikini Va a ir con todos los diablos, martillo, vaciando Willy Escuchaste a las mellas, gafaneras como Biggie Yo te busco en la doble R de un tía Y tú me vas a la mamá ¿Dónde es la mamá? Yo te llevo pa' Singapurí sin el avión despegar Te acomodo de la U y suave te lo voy a entrar Bebé, yo soy un diálogo y tú no eres una santa Tú eres la moña verde que más rebata Sé que lo que quieres es chingar cuando llamas Todas las llamadas entran de madrugada Siempre quise estar contigo y nunca se pudo Me piché que vengo a entrar en el 20-21 Me probaste y ya no quiero más ninguno Y ya no me siento bien si me coges el culo Tú quieres duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Tú quieres duro Dame duro, papi, dame más duro Yo te doy duro Yo te doy duro Yo te doy duro Dame duro, papi, dame más duro Yo te doy de aquí y te llevo pa' la agua Te tuve unas ganas cabrona to' el día en la playa Volviendo borracha me lo mamo en la guagua Terminamos chingando antes de llegar a la casa Yo siempre te lo quise meter y no se pudo Yo no le fronteo a todo el mundo con ese culo Yo no quiero saber de ninguna otra mujer Tú te pones más rica cada año, cállame Me tienes maquinando que algo mientras nosotros está pasando Se supone que en el amor estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Yo ando siempre maquinando Que algo mientras nosotros está pasando Se supone que en el amor estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Siempre maquinando Tú quieres duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Yo estoy duro Yo estoy duro Yo estoy duro Yo estoy duro Dame duro, papi, dame más Tú encima de mí bellaqueando Yo quitándote la ropa, bellaco Te agarro pa' el cuello y te cambio Apretándote la nega tú en cuatro Yo estaba muerto, ¿viste, bebé? Los intocables, los Illuminati Bebecito No me la quilo que hay son tiburones Tú están dando agua profunda Haha Dame duro, dame duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro, dame duro Dame duro, papi, dame más duro